Estamos buscando a la candidata de Los Espinos, ahora nos tocó en la calle Los Espinos, acá en La Foresta. Vamos a buscar a la candidata reina en alguna parte, tiene que estar esta candidata. Vemos las casas adornadas. Mire, mire, arriba dice feliz cumpleaños bien grande, como ustedes pueden apreciar ahí en la cámara. Mire qué lindo, así que le damos saludos a la señora que adornó la casa de la esquina con el feliz cumpleaños. Así que vamos a ir en busca de la candidata reina, nosotros vamos a un tema musical. Oiga, pero mire, ¿sabe? Nos encontramos con esta gente que está pintando un mural. Miren qué bonito, qué hermoso. Vamos a mostrarles, vamos a saludar a estas amigas que son artistas. ¿Cómo están, señorita? Gusto saludarles. ¿Cuál es su nombre? Valentina. Valentina. ¿Y cuál es el suyo? Marioli. Marioli, oye, qué lindo. ¿De qué se trata este mural? Lo que pasa es que como se celebran los 30 años de la población La Foresta, se está haciendo este mural. ¿Pero de qué se trata el mural? En sí, es como más fauna, dar como otro ambiente, así como hermosear igual la población. ¿Y ustedes son autodidactas o están estudiando este tipo de arte? No, hace igual bastante tiempo hemos... ¿Se llegan al mural? ¿Han hecho otros murales? Sí, claro. ¿Ustedes de qué parte son? De acá de Melipilla, somos de la zona igual. Perfecto. ¿Sí? ¿Y qué parte estás haciendo ahora? Estoy haciendo la hoja de las flores acá. ¿Ya? Igual eso es como siguiendo la temática igual del diseño del mural. Perfecto. ¿Algún saludo que dar, chiquilla? ¿Algún amigo, amiga, compañeras? ¿Amigos? No, invitar solamente a la gente a participar. El 30 se finaliza la... La actividad. La actividad, claro. Y invitar a la gente que venga, que participe. Ya pues, muy amable. Las dejamos porque realmente está quedando precioso. Vamos a mostrar un poco cómo está quedando de aquí al frente. Estamos sin editar, en vivo, en directo. Mire, ustedes pueden ver el mural que se estaba pintando. Mire qué precioso. El arte, el mural, acá en la foresta. Vamos a las canciones.